Joe Jonas y la modelo Stormy Brie fueron fotografiados juntos en México. ¿Esta es la nueva pareja sorpresa de 2024? Hola a todos y bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Si te apasiona descubrir historias como esta, asegúrate a darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Comencemos. Joe Jonas y Sophie Turner han atravesado en estos últimos meses un proceso de separación sumamente complicado. A pesar de haber anunciado de manera mutua y amistosa el fin de su relación. La expareja se enfrentó el pasado 3 de octubre en el Tribunal Federal de Manhattan para resolver la custodia de sus dos hijas, Willa y Dauphin. Este mes de enero están programados nuevos procedimientos legales para seguir delineando su acuerdo. A pesar de la intensa batalla judicial, ambos artistas están reconstruyendo sus vidas. Hace un poco más de un mes, observamos a la actriz compartiendo un apasionado beso con el aristócrata Peregrine Pearson. Ahora, parece que el cantante también podría haber encontrado de nuevo el amor, esta vez con la modelo Stormy Brie, añadiendo un nuevo capítulo a sus vidas tras la separación. Algunos medios internacionales como el Daily Mail o Page Six apuntan a que Joe Jonas ha rehecho su vida amorosa con Stormy Brie después de ser vistos juntos en el aeropuerto privado de Cabo San Lucas, México. En las instantáneas publicadas por los citados medios aparece la modelo junto al intérprete de Cakeby The Ocean, ambos con looks cómodos y vestidos de negro, mientras portaban sus equipajes. El cantante también luce una gorra de béisbol roja y unas gafas de sol para proteger sus ojos. El mismo día que la joven de 33 años y el artista fueron fotografiados juntos, Joe Jonas compartió a través de su perfil público un enigmático video de las olas del mar rompiendo contra las rocas, unas imágenes a las que añadió la versión instrumental de la canción I Think Of You de Rodríguez de 1971. Justo tres días antes de que se realizaran estas fotografías de Joe Jonas junto a la modelo Stormy Brie, en la pista de aterrizaje del aeródromo de México, el artista conocido por su papel en Camp Rock y sus hermanos Kevin Jonas y Nick Jonas actuaron en un espectáculo privado en un hotel local de Los Cabos para la víspera de Año Nuevo. ¡Ey! Antes de continuar, hacemos esta breve pausa publicitaria. ¿Quieres descubrir los secretos más exclusivos de la vida de diferentes artistas, conocer datos de diferentes países y enterarte de las noticias más relevantes del último tiempo? No puedes perderte ningún video que estaremos subiendo. Por ello, dale like y suscríbete, y así te mantendrás informado de todo esto y más. ¡Te esperamos! A nivel profesional, Joe está viviendo una época maravillosa tras anunciar su gira más ambiciosa, Five Albums, One Night, The World Tour, que dio inicio el pasado 12 de agosto de 2023. Pero, ¿quién es Stormy Brie? Stormy Brie es una modelo estadounidense que a sus 33 años es una de las más solicitadas en las pasarelas de los Estados Unidos. Desde pequeña, tuvo claro a qué se quería dedicar, pero no fue hasta 2009 cuando su carrera despegó. Con solo 18 años, fue coronada como Miss Estados Unidos Adolescente. La joven también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música y de la interpretación, con apariciones en Boyle Hunch en 2015 y en la película Winter's Dream en 2014, aunque prefiere seguir desfilando. Cuenta con más de un millón de seguidores en sus perfiles públicos, donde comparte sus mejores momentos personales y también profesionales. El pasado 26 de julio de 2017, se convirtió en mamá primeriza junto al modelo Lucky Bloodsmith, de una niña a la que llamaron Gravity. A los pocos meses de su nacimiento se separaron y Lucky rehizo su vida con su actual pareja Nara. ¡Ey! Antes de continuar, hacemos esta breve pausa publicitaria. ¿Quieres descubrir los secretos más exclusivos de la vida de diferentes artistas, conocer datos de diferentes países y enterarte de las noticias más relevantes del último tiempo? No puedes perderte ningún video que estaremos subiendo. Por ello, dale like y suscríbete, y así te mantendrás informado de todo esto y más. ¡Te esperamos! Este desenlace surge después de una compleja travesía en la relación de Joe Jonas y Sophie Turner, que culminó en la disolución de su matrimonio. Para quienes no estén al tanto, aquí está un resumen de su historia. Sophie Turner, la aclamada actriz de Game of Thrones, disfrutaba del auge de su carrera cuando Joe Jonas le envió un mensaje por Instagram. Un giro inesperado en su vida centrada en el crecimiento profesional. Es relevante mencionar que Turner no conocía la música de los Jonas Brothers hasta que se convirtió en la pareja de Joe. En su viaje a Francia, compartieron en Instagram una foto reveladora con un anillo de diamantes, anunciando su compromiso de manera original. Aunque los paparazzi los capturaron juntos en diferentes ocasiones, la relación no fue confirmada oficialmente hasta su aparición en los MTV European Music Awards en 2016. El compromiso oficial llegó en 2017, y tras la extravagante boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra en la India, las fotos de la boda de Turner y Joe se volvieron virales. El retorno de los Jonas Brothers a la escena musical con Sucker en febrero de 2019 marcó un hito en su carrera, liderando las listas del Billboard. En mayo de 2019, la pareja sorprendió casándose en Las Vegas y posteriormente en el Chanteo de Ventoux, en Francia. Su felicidad se consolidó con el nacimiento de su primera hija en julio de 2020. Turner, embarazada por segunda vez, reveló la noticia en la alfombra azul de los Oscars 2022. Sin embargo, el 5 de septiembre de ese año, Joe Jonas presentó la petición de divorcio, alegando la irreparable ruptura de su matrimonio de 4 años. La noticia se extendió rápidamente con detalles sobre la custodia compartida de sus hijas y la existencia de un acuerdo prenupcial. A casi 4 meses de la solicitud de divorcio, Joe Jonas y Sophie Turner han seguido caminos separados. La actriz, de 27 años, ha sido vista compartiendo momentos apasionados con Peregrine Pearson, de 29 años, marcando un nuevo capítulo en sus vidas tras la separación. Según medios locales, ambos llegaron recientemente a un nuevo acuerdo en su separación, por lo que la actriz de la serie Game of Thrones no considera lógico que la querella que interpuso continúe, por lo que con el consentimiento de ambos, la misma fue retirada. People reenseñó que un juez aprobó la desestimación de la misma. También se pudo conocer que este nuevo paso no ha ocasionado que las partes deban asumir un gasto extra en el proceso de divorcio. Además, ambos establecieron un plan de crianza en el que tendrán el mismo peso, obligaciones y responsabilidades con las niñas. El acuerdo preliminar al que llegaron en 2023 destacó las festividades que las hijas de las estrellas pasarían con cada uno. Actualmente, ambos han decidido seguir adelante con el rumbo de sus vidas y no cerrarse a la oportunidad de un nuevo amor. Y con esto, llegamos al final de este increíble video. Pero esto no acaba aquí, aún hay mucho más por explorar en nuestro canal Cuéntamelo Todo. Si te ha fascinado conocer los secretos de tus celebridades favoritas y quieres seguir al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás ni un solo detalle de las historias más fascinantes y exclusivas. Recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que subamos. Te prometemos que te sorprenderemos con contenido único y emocionante. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima, aquí en Cuéntamelo Todo.